Diputada Federal, Lisbeth Graciela Coronado. Buenos días, compañeros y compañeros. Agradecerles a los miembros de comunicación que hoy nos acompañan. Agradecerles la invitación al presidente del Comité Municipal, al secretario general del Comité. Pues bueno, decirles que somos un equipo que viene trabajando no solamente en esta legislatura, sino que es un equipo que viene trabajando de años atrás, siempre preocupado por las necesidades de nuestras comunidades. Que somos mujeres, porque estamos muy bien representadas aquí también con nuestra aspirante a la presidencia del municipio de Catepec. Sé que hagan un gran trabajo y estaremos recorriendo con todas ellas las comunidades para poder hacer un buen trabajo y lograr que no solamente los distritos federales se recuperen, sino los distritos locales, y que sin duda recuperemos el municipio de Catepec, porque esa tiene que ser nuestra meta. Tenemos que ir a ganar el municipio, el municipio tiene que volver a ser perrequista. Estamos en muy buen tiempo, tenemos excelentes candidatas y candidatos que habrán de representarnos en el Congreso Federal y local, y seguro estoy que Javier Salinas será senador de la República. Muchísimas gracias y bienvenido Javier de Catepec. Gracias. Gracias.